Música Los expatrulleros de Autodefensa Civil de Jutiapa se reunieron este día con su máximo líder, el cual les indicó que es falso que Otto Pérez se les vaya a regalar 10 mil quetzales al año. Sin embargo, se les pagará a los que se les debe e iniciarán un nuevo programa de reforestación. Sí, nosotros tenemos la iniciativa instruida por el señor presidente para seguir con el tema de reforestación y también el tema de los fertilizantes, que ya lo dijo el presidente, que antes del 31 o el del 30 de abril quiere que estén entregados a cada uno de los campesinos para que realmente llegue el momento que los necesitan. Y la mecánica va a ser darles tres sacos, ya no va a ser por cupón, pero tienen que dar el 30% del total de lo que vale el fertilizante a través de una agencia bancaria. Cuando ya tengan su boleta, van a donde se está entregando el producto y se lo van a entregar. Tres sacos por persona, pero previo van a tener que dar el 30% del valor total de ese fertilizante. Todavía hoy en día andan grupos de gente engañando que les van a dar 10 mil quetzales cada año durante cuatro años, pero previo a eso le sacan 200, 100 o hasta 300 quetzales, lo cual le decimos es totalmente falso. Es mentira. La única unidad, las únicas personas que tienen el aval del señor presidente para poder hablar del tema de la reforestación del programa Bosque de Agua para la Concordia es su servidor y las personas que me acompañan el día de hoy. El problema que tenemos nada más de toda la explicación, el asunto de los pagos de la gente que falta, está bien. El problema que tenemos es la distribuida de la fertilizante, ya que piensan siempre hacerlo por los alcaldes y la verdad que lo vienen a politizar y es posible que mucho reforestador se quede sin ese fertilizante. ¡Gracias!